Hay un pequeño inciso que tengo que hacer, simplemente como curiosidad. ¿Qué? Estamos en literalmente la portada o el gran escenario del bar de eSports de Zaragoza. ¿Qué me dices? Sí. De hecho, uno de los jugadores que pensaba venir, que no ha podido venir, nos ha puesto en el stream principal en el bar. Muy bien, muchas gracias. Chicos, un saludo que os quiero mucho. Ahora ya. Un saludo para todos y muchas gracias a disfrutar de los dos jugadores extranjeros. Los dos jugadores extranjeros, exacto. Bienvenido. Y los dos en losers. Y Daedron antes me ha dicho, Tsubaki… Está sucediendo lo mismo que en el ASB de este año. Básicamente, sí. Pero Daedron me decía que una de las personas que menos se quería enfrentar era contra Eagle, porque es su bestia negra. Se juegan mucho entre ellos y, bueno, parece que Eagle suele llevar ventaja en los sets que hacen. Y, nada, ahora mismo, pues… Ese super tiene un rango bestial. Sí, ¿no? Y además no se vende ese extra de Axel, ¿verdad que no? Se vende a los mismos frames que los demás, lo que pasa que te empuja tanto que no puedes tocarle. Es cierto. Sí, te vi hacer un Twitter una vez explicándolo y todo eso. Vale. Estamos viendo la versión normal contra la versión rota del mismo personaje. Sí, es el mismo personaje. Toma, bananas. Le tira el banana super. Buena, muy buena. Lo confirma. No tiene burst. Pronto recuperará el burst, Izayoi. Muchas veces se utiliza el… Se escapa de la esquina. El antiaéreo. El 5B. El 5B de Tsubaki lo utiliza como antiaéreo. Tiene mucha barra, Izayoi. Y esto no es bueno. Esto no es bueno. Está en active flow. Tira el del ángel. A la guarrada. Overdrive. Tira, se convierte. Se rompe el juego. Se rompe el juego. Se ha roto el juego. Tiene mucha barra, Izayoi. Es probable que lo pueda matar, ¿eh? ¿Con el super lo mata? Sí. No, no. Un mix-up. Un mix-up. Madre de Dios, cómo se ha cubierto todo. ¡Ah! Si lo hubiese dado… Muy buena el baiteo. Pero si lo hubiese dado este… Con mucho cuidado. Todos los golpes del Sori ya lo hubiese matado. Pero igualmente lo habrá recuperado. Pero menos mal. Se ha recuperado. A ver. Es que Tsubaki sigue jugando a Blaz Blue. Y el otro no juega a Blaz Blue, ¿verdad? No. Según dices. Vale, pues muy bien. Vamos, voy a intentar… A ver, me caen los dos muy bien. ¿Para qué engañarnos? Que vaya ganando un poco Tsubaki al principio, por lo menos. Salchichón. Le tira el proyectil. Salchichón, salchichón. Nada. Presiona. Cuando está la ofensiva, Izayoi es un monstruo. Es un monstruo. Sobre todo cuando se pone en el modo verde. Que ya le gustaría a Ino tener esa movilidad. Es una Ino en coca. En coca. ¿Sabes? Exacto. ¡Uuah! Hace ver a… Confirm. Vaya confirm más fuerte que acaba de hacer. Porque ha confirmado… Consigue un poco de corner carry. Un poquito de corner carry. Muy buena. Muy buena. Tirará el burst. Intentará un comeback con el overdrive. El meta del juego. El meta. A ver, ¿qué es lo que pasa? Nada. Respeta. Ay, ay, ay. Qué peligro. Ay, qué peligro. No ha confirmado. Tira el burst. Ha tirado el burst. Ha querido hacer un overdrive. Ah, claro. Tiene que tirarlo. Si lleva la ventaja Tsubaki. Muy buena. Muy buen castigo. Nada. Primer combate para Daedron. Ahí está. Lo acaba de ser excepcional. Muy bien jugado. ¿Quién diría que la versión normal… Y dice que normalmente le ganan… Y que él se ríe. Y que él se ríe. Y dice, pero ¿por qué? Si mi versión es la fuerte, ¿por qué está perdiendo contra la mala? No sé. ¿Qué está pasando? Si yo he ganado en el character select… Se da el color. ¿Por qué? El color power. A ver, ¿cómo empiezan? Va de mala. Es verdad, va de rubia. Va de rubia mala. Va de mala y luego ganan los buenos al final. Quien ríe último ríe mejor. No sé yo, ¿eh? Este juego es muy malvado. Este juego es muy malvado. Los buenos. A ver. Hay que opinar muy bien. Le castiga el rol. Le intenta baitear. El antiaéreo, supongo. Se ha puesto a cargar. Los dos van con cargas, además. Bueno, ahora mismo Izayun no tiene ninguna carga. Y… Esto le va a hacer daño. Hay que debustear. Subaki. Tiene una carga. No es muy recomendable ya en esta versión del juego. ¿Verdad que no? Te guardas en overdrive y matas. Te guardas en overdrive y matas. Ya veo. Matas con un combo que te hace como dos de los normales. Entiendo. Entiendo. Counter. Esto duele. No consigue el corner de carne ni nada. Este backdash es muy muy abusable. Bueno. Le baitea el counter a Saul. Lo tiene en esquina. 95 de barra, 96 de barra. Mixup. ¿Cómo te cubres esto? No puedes. Es imposible. Súper. Se acabó. Y no en coca. Si no quieres… Si quieres cubrirlo de alguna manera es mejor tocar. ¿Mejor tocar? Sí. Tú recomiendas tocar ahí. Es mejor tocar porque puestos adivinarle… Yo me iría al character select y me cogería al mismo personaje. Si digo la verdad. En vez de adivinar el cubrir, te pones a tocar y confirmas un poquito de daño. Bueno. Mejor. Algo es algo. Sí, sí. La tiene. Esquina. El overhead. Muy buen. Ahí lo tienen en corner una vez más. Tiene Loki. Le deja escapar. Bueno. Bueno, bueno. ¿Has tradeado con la bola? Ha vuelto a neutral pero ahora mismo es Iza Joy presionando. Pero pierde la presión. Carga. Mira que bien está esquivando los proyectiles con las cargas en el aire. Estos dos juegan mucho y se conocen mucho. Desde luego, además. Las cosas como son. Aprovechan la ventaja de… Saben jugar muy bien y tienen mucho player knowledge los dos. Sigue el combo. Es un fin muy gratuito. No tiene cargas. Eso sí. No tiene las magatamas. Ninguna de las dos tiene magatamas. Bueno, una tiene… Iza Joy tiene uno. Y ahora tiene Tsubaki también. ¡Wow! Ha cargado tres. Tres y media. No sé qué puede hacer con ello. Sin mucho daño o no. Bueno, las ha gastado ahora mismo. Pero ha conseguido. Esto te puede hacer. Muy bien. Me gusta esa carrera. Los cárceles en WIF. Me gusta esa carrera. Eso de transportarse en media pantalla con un movimiento está muy bien. Le ha leído de que… Sí, le ha leído. No le iba a tirar el… Está haciéndole gastar el overdive. Pero esto es malo. Esto es malo ahora mismo. Muy bien. ¡Wow! Pero claro, lo puede cancelar en block y no puedes castigar el Shoryu. ¡Wow! Madre de Dios. ¿Qué está pasando? Y Zayoi por todos lados. Pero sigue teniendo la ventaja de vida. Tsubaki. Se defiende. Se defiende. Tira el Shoryu. Lo castiga. El overhead. No ha podido verlo esto. Es imposible. Lo tiene en esquina. Oki. Vamos a ver. No cubre el overhead y se acabó. Conoce el setup, pero igualmente le hace. Pero no puedes. Lleva un punto que tampoco puedes cubrir tanto. Uno, uno. Uno, uno. Bueno, vamos a ver algo reñido, creo. Oye. Sí, sí. Eagle ahora dice, vale, ahora el personaje sí que está funcionando como yo quiero que funcione. Es decir, pegando. The Adorn está un poco más serio. Pero siempre se mantiene serio. Él siempre. Siempre es frío. Dejan la intro. Dicen, ¿quién eres tú? No sé. Tampoco. Soy tu versión, pero más fuerte. Vale, gracias. ¿Eh, cargas? Qué bien ha esquivado la carga. Se ha mantenido ahí en un spacing perfecto. ¿Y luego un air dash? Bueno, se mantiene en el neutral. ¿Has visto cómo sabe que ahí puede hacer carga? Creo que ha intentado el antiaéreo. Pero ha dicho, no. Y se había dicho, no me interesa el antiaéreo. Se deja caer y ha castigado el landing. Es un antiaéreo un poco duro. Yo creo que le ha intentado los dos a él. Se lo confirma. Suelo. Presiona. Ha intentado hacer el overhead. Sultado. Se ha cubierto. Muy bien. Intenta el throw. Buen intento. Menudo techeo. ¡Aaah! Vuelve. Throw counter. Throw counter. Eh, eh, eh. La he hecho la sefinada. Bueno. Bueno, no, no del todo. Porque ahora hay un command grab. Acaba de hacer un save time. Igualmente se ha comido el sorio. Sí, pero no puede. Falling. Vale. El overhead. Instant burst. Yo creo que era un overdrive, ¿no? Muy bueno. Posiblemente era un overdrive ese burst. Sí. Es muy posible. Normalmente los búsquedos gustan el primer hit. Efectivamente. Esto es… Ahora mismo, claro, no puedes tirar este tipo de overheads desde el suelo porque existe el guard cancel overdrive. Exacto. Y tienes que tener mucho cuidado al tirarlo. A la mínima que ves un overhead. ¡Pum! Reaccionar al overdrive y tienes el with punish y ya está. Claro. Es el nuevo meta. Sí. Por desgracia, sí. Cuando yo jugaba había que reaccionar a los overheads. Una desgracia. Él ha dicho triste, lo ha sentido. Tradean. Counter. Combo. Oki. No tiene nada de corner carry la pobre Tzuwaki. Por lo menos a esa distancia y con esas cargas parece ser. Lo hace muy bien esto de clashear con otro proyectil. Buen throw. Para que no gane ningún Magatama. Claro, claro. Ah, es verdad porque eso es verdad que… El block también gana Magatama. Siempre va a intentar clashear. Buen castigo al DP. Aquí acaba de hacer una opción select. ¿Sí? Tzuwaki siempre puede presionar con el 5A. Sí. Que tiene suficiente recobre para que no le dé el… Le castiga el de Dangle. Counter Assault en este juego. Esto es el Marvel ahora. Madre mía, sí, sí. Esto es el Marvel. Esto es el X-Factor. Por desgracia. Por favor. Y está en active flow. El overhead. Se lo ha cubierto todo. Igualmente va a ser muy difícil. ¡Oh! Lo ha hecho muy bien este antiaéreo. Le ha leído. ¿Se acaba? Se acaba. Tiene super. Sí, se acaba. Y sin super. Sin super ya mata. 2-1, Daedron. Muy buena. Mostrando que el character que juega Blaz Blue realmente, no el roto, ¿sabes? El estándar character está ganando. Está haciendo aquí, está mandando un comunicado a todos aquellos que se cojan a los rotos. Yo con mi estándar character gano. Pero a ver, espera. Estamos viendo que la mala, la que va de negro, va ganando. Sí. En los animes siempre van ganando los malos, hasta que al final… Hasta que al final… Pero los malos en sentido de que son malos de… Ah, no lo sé. ¿En qué sentido son malos? ¿De personaje malo o personaje malvado? Eso que lo asuma el público. ¿Quién se ha cubierto el overhead? Eso que lo asuma el público. El bajo no. Suelo. Oki. Muy buen castigo al backdash. Pero no bien confirmado. Pero no bien confirmado. Tiene magatamas, tiene muchas magatamas ahora mismo, ¿verdad? No lo va a vender. Esto sí que le mete. Muy bien. Como baitea el Shoryu. Como en overdrive le va a sacar mucho daño. Le está haciendo mucho daño ahora mismo. 4.000. 4.000. Super. Bananas. Vale, bananas. Bananas super. Le acaba de dar en hit. Sí, sí, sí. O sea, aquí lo va a confirmar con mucha fuerza. ¿Y qué es lo que viene? El Shoryu Rapid. Bueno, por lo menos… Tíralo, tíralo. Qué coturbio, qué coturbio. Presente qué coturbio. Cuidado. Muy bien. Ha saltado sin barrier la piedra de ground al aire. Y round para Tsubaki. Y ahora mismo está… Igualmente. Si se hubiera cubierto el segundo piño, le hubiese dado el proyectil. O Eagle remonta y se adapta. O se va para casa. Sí, papa. Y realmente tiene su salty runback de Aedron. Y conseguiría meterse en el top… No se va para casa hasta que no venga con Aedron. Pero se metería en el top 5. Desde luego. Muy buena. Ahora mismo Trenon tiene todo el momentum. Esto es anime y una vez tienes el momentum, muchas veces es muy difícil remontarlo. Vamos a ver. No tiene burst, no tiene mecánicas de reversal, pero consigue el salto y el knockdown ahora mismo va cargando. Te echan el throw. Atención, están a punto de conseguir el active flow. ¿Quién dice que en este juego no hay reacciones? ¿Cómo que no hay reacciones? Mira cómo reaccionan ahí a los throws. Mira, mira, mira. Pero a este no ha podido. A este no, ¿eh? La de la Inno no. Ya un punto en el que tampoco reaccionas. Este es el throw de la Inno. Y ahora mismo dice, está en el modo roto. Bueno, no. Vuelve en el modo roto. Castigo, castigo. Esto va a hacer daño. Cinco segundos o más de overdrive. Esquina, corner carry completo. Viene Loki. ¿Cuál es el Loki? Banana. Banana no. Tira el super. La primera vez que lo veo, cómo mola. Sí. Muy buena. Throw. Se acabó. No. Tira el burst. Se lo ha baiteado. No ha tirado el super para ganar. ¿Y qué va a pasar? ¿Tiene mucha barra? Ambos tienen mucha barra. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque dice, hoy puede remontar. No tiene burst, pero puede remontar de todas formas. No, no, ya no tiene barra, pero igualmente vienen muchos mixos ahora mismo. ¿No tiene pollido, eh? Para remontar. Uy, 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 uy. ¿Qué es lo que pasará? ¿Cómo terminará este round? Shoryu. Qué guarrada. Cubren. Vuelve al neutral. Muy buena. Y set para Daedron. Se mantiene en el torneo. Eagle ha caído. Daedron.